Antes de empezar el vídeo, chicos, quiero deciros que podéis apoyar el canal metiendo mi código de creador en la tienda de Fortnite. Es el que veis en pantalla, ixticxc, le dais a aceptar y listo. Todos los pagos que consigáis en el pase de batalla en salvar al mundo o los que compréis vosotros servirán para ayudar al canal a seguir haciendo directos y vídeos. Muchas gracias y vamos con el vídeo. Bloques Pou Despertadores Todd Morado, si pudieras golpear unos cuantos bloques Pou para despertar a ese obrero, todas nos gazan, te lo agradecería. El muy vago está durmiendo a pata suelta. Si queréis, podéis practicar en este nivel. Aquí los bloques Pou no escasean. ¿Cómo que tú no ves nada, Razo? Sí, el directo se ve. El directo sí que sí que sí que se está viendo. F for Razo, dice. Actualízalo, Razo. Vale, nueve. Maravilloso, espectacular. Ah, mira, ahí está el sol. Ahí está el sol. Pero el sol tradicional, ¿sabes? Ya está. ¡Venga! 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 Una pantalla bastante sencilla, ¿eh? Otra vez, tío. No me digas que ha vuelto a pasar, tío. ¡Joé! Jinky, ¿por qué está pasando esto, tío? No lo sé. Chicos, no sé por qué está pasando esto. La configuración es exactamente igual. Ya, Jinky, pero es que me pasa cada ciertos minutos, tío. Muchas gracias, Juan, por el follow. Jinky, ¿tú sabes por qué puede ser, tío? Porque yo he configurado... El directo lo tengo configurado igual desde hace 3-4 meses. Y de repente, desde hace un par de días, ha decidido que no. Que va a empezar a caerse. Bueno, hemos despertado al Toad... Al Toad amarillo, que ya era ahora. Y tiene misiones para nosotros. 3.500, Jinky, lo que tengo siempre, tío. No podrían hacer unos poco menos de ruido esos muchachos. Así no hay quien pegue, hijo. Pero el problema es que... No es que yo no tenga internet para hacer directo. Es que es The Life el que me corta el directo. Me pone que estoy en offline durante un segundo. Reinicias y me vuelves a ver, tío. Es una cosa súper rancia. Y me está dando muchísimo problema. Vamos a ver. Da igual. Hmm, que si esta tan repagadora me he echado. No consigo encontrar el tipo de Adogin que quiere el Gakrataz. Así que me he tumbado ahora, Bartola. Ahora que lo pienso, ¿no podréis conseguirme tú algún Adogin? Sí, creo que con eso nos apañamos. O sea, encima del garzanear... Está ahí a tope, ¿no? Está ahí a tope. Hombre, Chito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por el limoncete. Claro, exactamente, Jinky. Lo que tengo puesto. Si lo tengo configurado exactamente igual. Antes funcionaba, ahora de repente deja de funcionar. Pero de golpe y porrazo, sin tocar nada, ¿eh? La cabataz está Catrina porque nos estamos quedando sin Adogines. Así que he ido a la cueva subterránea por más. La cosa es que no consigo sacar ni un Adogin. Tienes que ayudarme, Mario. Con que me traigas un Adogin, me doy con un canto en los dientes. Vamos para allá. Pues por lo visto me pasa a mí solo, Jinky. Porque lo he preguntado ahí y no le pasa nada más. Luego, cuando termine el directo, lo preguntaré en el oficial. A ver qué me dicen. Oh, mira, un Yoshi. Necesito las moneditas, así que... Vamos, para allá. Joder, macho. Me cago en la mano. Hola, Marea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marea? ¿Cómo estás? Venga, Toad. Te odio. Gracias por el Adogin. Me pongo manos a la obra con el... ¿Con él? Ah, con él, en menos que canta un gallo. ¿Verdad que sí, Marea? Estoy libre haciendo maletas. A tope. Hola, Shadow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el Adogin. Lo he utilizado para esculpir una estatua de piedra de un Budba. ¡Guau! ¡Qué preciosidad, ¿no? Tengo otra tarea para ti, Mario. Se trata de esto. Mario Felino y los Adogines. Por aquí es casi el tipo de Adogines que le gusta en la Cacapataz. Así que lo estamos traiendo del desierto. Lo malo es que las paredes son demasiado altas y no consigo rebasarlas. ¿Me podrías echar una mano, Mario? Con un Adogin me basta. Gracias. Apañado. Apañado. Vamos para allá. ¿Qué ponía? ¿Llega a la meta? No lo he leído, tío. Llega a la meta aportando un Adogin. Vale. ¿What? Oye, ¿y si lo coges? Gracias. Vamos a pillar esto primero. Venga. El Adogin es demoledor, ¿eh? Pero lo voy a lanzar por aquí. Vale. Vale, bueno, la monedita, ya sabéis, la vamos a ir dejando un poquito. Bien. ¡Amigo! Ahí estamos. Maravilloso. Maravilloso tu... Maravillosa tubería. A ver, un momentito. Voy a actualizar. Vale, perfecto. Estupendo. ¿Puedo romper los Bilbala con el Adogin? ¡Uy, boh! ¡Uy, boh! ¿Puedo? Sí. No hay miedo, entonces. ¡Hala! Perfecto. Esta es mucho más sencillita, desde luego. Tiene que haber un Maravilloso perrete. Efectivamente. El Adogin patrocinado por Romperral. Esta era bastante más sencillita. Lo que pasa es que estas misiones dan muy pocas monedas. Y es el problema. Gracias por el Adogin. Me pongo manos a la obra. A ver qué construye ahora nuestro amigo el Toad Amarillo. Un chip chip. A ver, estas misiones... Este modo de historia me mola porque te da un toquecillo ahí bien chulo, tío. ¡Ey, Yoyo! ¿Cómo estás? Vale, a ver qué me da. Gracias por el helado y el limón. Muchas gracias. A Doquines pasados por agua. La capataz es muy tiquismiquis con los adoquines, así que he ido al bosque a por los que le gustan. Lo malo es que está inundado y a mí la natación se me da fatal. Pero soy de buena tinta, que a ti te encanta, Mario. ¿Podrías ir allí y traerme un adoquín? Madre mía, encima de vago me manda cosas, tío. Parece que un regadero. Llega a la meta por donde... Madre mía, esta pantalla. Espérate. Espérate. No, 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 no. Pues creo que voy a esperarme. No. Vale. Me queda calabar. Ahí estamos. Dame otro, porfa. Nada. Vale. Maldito adoquín, en serio, ¿eh? Vale. Ven aquí, compañero. Vale. Lo pillo. Y para arriba. No pasa nada, las monedas me dan igual, María. Me dan realmente igual. Sinceramente. Ahí estamos. Y el adoquín se queda ahí. Apañado. Pues no sé por qué puede ser eso, chicos. La verdad, me está dando una rabia. No te lo puedes ni imaginar, tío. No te lo puedes ni imaginar, tío. Porque ha ido bien siempre. Siempre, tío. Y ahora está tontísimo, macho. Y ahora está tonto. No. 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 Vale Vamos para allá Dice gracias por el lado king Me pongo manos a la obra Muchas gracias por el limón Muchísimas gracias Gracias por el lado king Lo he utilizado para esculpir una estatua de piedra de un koopa Guau, que preciosidad, ¿no? Se acabó el trabajo, ya puedo volver a echarme una sistecilla Que estoy hecho polvo ¿Y todo realmente para esto? ¿Todo realmente para esto? No sé Nada de dormirse en los laureles Todavía me falta Para hacer Lo de arriba del todo Que es lo que quiero Vamos a pillar la más sencillita Por ejemplo, bosque acuático Y dice jeje He inundado el bosque Y los chip chips están encantados de la vida ¿Te ves capaz de llegar a la meta? Solo así recibirás tu paga Haz de la magia Me gustaría unos amigos retro de esas tres esculturas Estaría bastante guay Pues muy bien, tíos Pero estoy un poco cabreo con Delive, tío No sé qué pasa El directo no se corta Pero de repente os aparece en offline a todos Pero realmente no se corta Y está pasando un montonazo de veces en el directo de hoy Un montonazo de veces, tío Y me está dando muchísima rabia, la verdad Y veo que solo me pasa a mí No sé por qué, tío Porque la configuración es lo que he dicho, ¿no? Ha sido la misma todo el rato En estos cuatro o cinco meses Y ha ido cuatro meses bien Y de repente Y de repente Ya, ya, pero que pase una vez No debería pasar ninguna, ¿no? Pero claro, que pase una vez Bueno, vale Pero que ya pase Yo qué sé No sé cuántas veces llevamos ya ¡No! Por estar mirando el chat, tío ¿Ves por qué no puedo mirar el chat tantas veces? Lo entendéis, ¿no? No juego bien, tío Mirando el chat, tú He perdido a Yoshi Ah, vale, genial Pues tampoco era una gran cosa Pero bueno Seguimos dándole gaña No, destino Qué va, tío Venga 135 Vamos a pillar otra de estas sencillitas Se ha ido una estrella Perfecto Parece ser que no Más que nada para conseguir moneditas rápidas ¿Sabes? Dice Agricultura solitaria En este nivel Las parras han crecido como setas Si quieres saber de dónde conducen Por mí No te cortes Muchas gracias Destino por el limoncete, tío Vamos para allá Muchas gracias, Ado Vale Nubecitas Entramos Pero píralo Pero gira por donde quiero, Mario Compañero Vamos Gracias, Josh Por el lado, tío Muchísimas gracias Vale Vale, a ver ¿Qué hay aquí? Vale Fuego Dale, dale, dale ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué mala leche! ¡Dios! Se están volviendo loquísimos Vale ¡Vale, checkpoint! ¡No! 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 Menos mal que lo he pillado, tío Menos mal que lo he pillado No, Aarón Obviamente no Y no lo haría Desde luego en esa plataforma Yo paso olímpicamente ya de esa plataforma, tío No he hecho más que traer desgracias ¡Vamos! 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 ¡Aquí, tú! ¿Y si te robo la nube, la oquí, tú? Así me gusta ¡What? ¡Uy! ¡Uy, bala! ¡Pero, tío! Te has pasado, eh Ahí te has pasado, compañero Pero, ¿de dónde saca los chomp cadenas, tío? ¡Ah, y yo pensaba que era! ¡Uh! Pues nada Al final me paso La quito lanzando chomp cadenas, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! Nos lo pasamos Vale 1638 Ya podemos construirlo de arriba Bueno, empezar la construcción Perdón Vamos a trabajar Se ha dicho ¿Cuántas me pedirán ahora? ¿Cuántos martillazos? Vale Cinco otra vez ¡Ey, Zibili! ¿Cómo estás, tío? Bienvenido Muchas gracias Por pasarte, hombre ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa, tío? Las obras del tejado del ala principal Están en marcha Tú completa tareas sin parar Vale Y no me ha aparecido ningún ¡Ah, sí! Mira, aquí estás Se rumorea que el toad rojo Ha vuelto Si es así Son estupendas noticias Por cierto Si quieres entrar Por esa tubería Tendrás que deshacerte De esa molesta piraña rectante A chafar Esa piraña rectante Reptante Si pudiéramos deshacernos De esa piraña rectante Podríamos trabajar En la zona subterránea ¡Ah! Recuerda que puedes Mantener pulsado B Al pisar un enemigo Para dar un supersalto Te vendrá de perlas Contra ese incordio de planta Vale Pues vamos a ver qué tal No tengo ni idea, Aron Ni idea Ni quiero saberlo Quiero descubrirlo Por mi cuenta Sinceramente Que mal Tío ¡Uf! ¡Oh! Vale 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 No lo sé Shadow Tío No lo sé Depende de cómo vaya la cosa Tío A ver si se va animando la gente Y vamos siendo poquito a poco Más suscriptores Aquí en el canal de The Life Tío Pero tío Si Pero si he caído encima De la cabeza Gracias Juan ¿Qué me está pasando ¿Qué me está pasando con el momento? Tío Mira que fácil ¿Por qué los niveles más fáciles Son los que más fallo? Tío ¿Por qué? Es que no lo entiendo Mira que es fácil Pero Pero Que hago en la mar Tío Mira que es fácil Ahora también me ha dado los pinchos ahí También me han dado los pinchos ahí ¿No? También me han dado los pinchos ahí Es que madre mía Tío De verdad Es que mira que es sencilla la pantalla Porque es sencilla Madre mía Es que es fácil Es que es fácil Pero fácil Pues nada tío Game over Tienes lag Dice Destiny Lo bueno de estas pantallas Es que por lo menos Vas completando rápidamente Las construcciones Eso es lo bueno que tiene A la principal tejado A través de la tubería Puedes acceder a la zona subterránea Vale vamos Hombre Eso hubiese sido bastante improbable Pero hubiese podido pasar No te digo que no Hoy voy Esto Necesito A la goma de borrar O que Vamos a ver si Si la goma de borrar Nos dice algo No va a salir Mario Galaxy Ni nada por el estilo Que me gustaría Que me gustaría Si claro Por supuesto Vamos a ir un momento Porque están mirando al horizonte Ah vale Porque van girando Vale pues nada Seguimos haciendo las misiones Tranquilamente Dame Nada más Tiene misiones nuevas Chip chips Ay por dios Chip chips en marea Bloques serpiente aéreos Vehículos al rojo vivo 200 Dice este nivel Que he creado Para aprender a manejar El mini helicupa De fuego Es una gozada Mantén pulsado Y Para cargar el cañón Y suéltalo Para lanzar un tiro cargado Cargarse incluso Con los bloques sólidos AR para bajarte Te hará falta Para meterte En cierta tubería Rapera de famoso dúo Ok Vamos para allá chicos Vámonos Mara Muchas gracias por el follow Weee Muchas gracias Muchísimas gracias Vale De momento Bien Estupendo Sabes que No Uy uy Sabes que me pasa Que me Os sigo Os doy Os soy sincero Me he puesto un poco nervioso Con lo que ha pasado Con el tema del OBS Y demás Y eso me ha Me ha afectado un poquillo Pero bueno Solo hace falta Ahora que el directo Sea apoyado a tope Y punto pelota Venga Ahora muero Entre terribles sufrimientos Ahí sabes Me gusta No te quemes No te quemes No te quemes Vale No, 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 no Ay, 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 ay Da igual, da igual Por una moneda No me arriesgo, tío Por una moneda No me arriesgo, tío Ni de Blas Ni de Blas Muchas gracias por el helado Es que da rabia Si os ponéis Si os ponéis Desde mi punto de vista Entenderéis que cuando Yo hago un directo Yo quiero que salga De la mejor forma posible Y cuando suceden cosas Que realmente yo no puedo controlar Son cosas que nos acaban pasando Al final Al final y al cabo A todos los streamers Pero es como Intento que salga bien Y me da rabia Porque yo no quiero Que vosotros tengáis Que reiniciar Ni nada por el estilo Que son cosas de internet De programas Que yo no puedo Realmente hacer nada ¿Sabes? Pero cuando suceden Y no puedes solucionarlo Me pongo nervioso Y al final me acabo afectando Entonces me tengo que relajar Y decir Shh Tranquilo Mañana será otro día Intenta aguantar hoy Con lo que tengas Y a disfrutar Con lo que se pueda Y ya está Pero que a veces Es un poco inevitable ¿Sabes? Es que hacer stream Es mucho más complicado De lo que la gente se piensa Tío Vale Con los pies en suelo firme Dice ¿Quieres un desafío de verdad? Pues aquí tienes uno ¿Eres capaz de llegar a la meta Sin despegar los pies del suelo En ningún momento? Eh Ya no es tan valiente Venga va Te daré una pista Mantén pulsado Y para correrlo Joven fan de las atracciones Vamos para ello No parece ser que ahora está aguantando Parece ser que ahora está aguantando Vale 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 Jajajaja Really Como No Vale, bueno, pero Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad, que vamos bien Vamos bien Jajajaja Y vamos bien, y vamos bien De momento no era difícil De momento no era difícil Luego ya veremos Pero de momento no Venga Vamos para allá Vale No Maldito topo No, Luigi De verdad Me molesta muchísimo lo de Luigi Tío Ojalá pudiese quitarlo De verdad, eh Que a lo mejor se puede Pero me molesta mucho Que me digan Oye Me molesta muchísimo En serio Gracias por el limón destino A ver Es tener paciencia Jugar con un poquito de cabeza Pero claro Hay alguna zona Un poquito ahí Truquilla, eh ¿Sabes? Pero bueno Nada que no se pueda Pero si Pero si no he saltado Si no he hecho nada Pero si no he saltado Si he hecho exactamente Lo mismo que he hecho La otra vez What? Solo me he movido Para que el topo Fuera a la derecha Nada más Pero no he saltado En ningún momento Me ha timado Ya, ya Pero sí Pero en teoría Eso está automatizado Por el juego O sea No No debería fallar No debería fallar Porque yo no he saltado Ni nada Ha sido el juego El que lo ha hecho mal No yo ¿Ves? Ahora sí Gracias por el limoncete A ver Que me deje solo Vale A ver ahora What? What? ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! 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 ¡Ah! Vale, vale, es solo para la moneda Vale, vale, vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamoooosss! 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 ¡Vamoooosss!